Las inundaciones que traen consigo las lluvias, especialmente en zonas vulnerables, son un foco de atracción para diferentes enfermedades que afectan nuestra salud. Entre las más comunes que podrían asentarse por el incremento de las precipitaciones están el dengue, chikungunya o zika, leptospirosis, infecciones respiratorias como casos de asma o faringe, enfermedades gastrointestinales o diarreicas transmitidas por el agua y algunos alimentos que no son manipulados de manera higiénica y resfriados. El lavado de manos, manejo de residuos sólidos y los lineamientos de vacunación son las medidas más efectivas que podemos tomar para prevenir cualquiera de estas complicaciones. Regularmente los niños y los adultos mayores son los grupos más vulnerables a presentar estos padecimientos, por los que deben ser aún más cuidadosos en estas temporadas de lluvia. En tu salud, Jamel Canan.